Vamos a establecer un contacto telefónico con Claudio Cugnalli, ayudante técnico de Alejandro Sabela en la Selección Nacional. Claudio, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Un poquito bajo, pero te escucho, sí. Bien, a ver, yo no tengo retorno en este momento, muchachos. A ver si lo podemos corregir. Ahí está. Bien, Claudio, desde La Plata, gracias por establecer este contacto con nosotros. Y el motivo principal era saber cómo está el equipo de cara a dos partidos muy importantes para la Selección Nacional con vistas a estas eliminatorias rumbo a Brasil. El equipo está en la preparación previa. Hemos tenido una linda semana de trabajo, la pasada, con los primeros que llegaron. Y bueno, en esta semana, con la llegada de los de España, más o menos se fue completando el plan DEL. Hoy entendamos muy bien, el grupo está bien, tienen muchas ganas, hay un gran compromiso. Y bueno, esperar que llegue el viernes y bueno, ojalá que encontremos el resultado como lo venimos encontrando. El 2012 fue muy bueno, el 2013 arrancó muy bien y bueno, ojalá que sigamos por ese camino. ¿Cómo se hace para afrontar dos partidos tan importantes y bueno, tan cercanos de un día al otro? ¿Hay tiempo para trabajar, para focalizarse como corresponde después de un encuentro rumbo al otro? Sí, siempre decimos, el trabajo de la Selección es distinto. Nosotros somos gente de trabajo, gente de campo, o sea, nos gusta trabajar en el campo, algo de lo que hicimos en Estudiantes. Disfrutamos el día a día. En este caso es distinto, el estímulo es distinto. De repente estamos una semana full con ellos y después por ahí pasan dos meses y no los volvemos a ver. Entonces, siempre hay un lindo reencuentro, pero la realidad es que nos faltan horas de trabajo, horas de trabajo compartido. Pero bueno, dado la calidad de jugadores que son, la predisposición que tienen, tratamos de ser lo más práctico posible y ganar el tiempo. Sí, la verdad que es raro porque estás dos meses sin competir y en cinco días juegas dos partidos. Claro, claro. Y prácticamente con la obligación que tiene la Selección de ser protagonista, de tratar de jugar bien, de ganar. Así que, bueno, es algo exigente, pero no nos quejamos. Somos unos privilegiados que tenemos la suerte de dirigir la Selección Argentina. ¿Llega Messi o no, Claudio? Lo que se pregunta todo hincha de fútbol. Messi está muy bien, como siempre, cada vez que viene acá. Lo recibe con una sonrisa, con un gran respeto por lo que proponemos nosotros, por los estímulos. Así que, está bien. Hace mucho que no juega, pero tiene muchas ganas. Así que, bueno, vamos a ver qué resulta de estas próximas 48 horas. Nosotros tenemos mucha fe. Claudio, para la gente que no te conoce, tuviste un paso con Unión de Santa Fe en la dirección técnica. Esto es así, ¿no? Sí, sí. ¿Estuviste por acá, por Crespo? Yo, en 2007, tuve el privilegio de dirigir Unión, de, bueno, de jugar la final de la promoción con Financia Jujuy, algo muy lindo. Y en el grupo tenía un jugador de ahí, de la zona de ustedes, que es una persona a la cual quiero mucho, que es Martín Zapata. Claro, exacto. Así que tengo un grato recuerdo. Más allá de un gran amigo, como es Adalberto, que siempre, Retamar, que siempre me llama, y bueno, siempre me envía saludos, y siempre está haciendo fuerza para que las cosas salgan bien. ¿Estuviste por Crespo en aquella oportunidad, puede ser, buscando lugares como para hacer pre-temporada, concentrar, algo por el estilo? Sí, sí, fuimos, fuimos invitados, estuvimos ahí en la Casa de Gobierno, en la Intendencia, nos trataron muy bien, pero bueno, no se dio. Sí, después fuimos con un amistoso, pero no se dio la pre-temporada. Pero la verdad que me llevo una grata impresión de lo que era la ciudad, de la gente, cómo nos trató. Y bueno, como te decía, tiene un gran embajador, uno de los que tiene, ¿no? Porque hay gente muy importante, creo. Pero bueno, en mi caso me tocó tratarlo y sé lo que es Martín, que bueno, tiene una entrega, es admirable. Y lo que corre, es un pequeño gigante el fútbol actual, así que es un orgullo de la ciudad. Sin dudas, sin dudas. Caso de Martín, bueno, el gringo Heinze, el Sonri, ahora en Ñuvel Solvay de Rosario. Y a motivo personal te pregunto, Claudio, acá está cerca la localidad de María Grande. ¿Está en carpeta el nombre Milton Casco, el chico de Ñuvel? Digo en carpeta, ¿no? Proyecto a futuro, lo están siguiendo, algo por el estilo. ¿De acuerdo a su presente? Lo conocemos mucho a Milton, porque Milton se inició en el gimnasio de Lima La Plata, una institución que nosotros tenemos muy cercana, así que conocemos mucho la actualidad de Milton. Y la verdad que está en un gran momento. Está en un muy buen equipo como es Newell, y la verdad que él ha logrado una regularidad, y además hasta se hace notar en el arco adversario, porque ha hecho goles, así que está en un buen momento. Bueno, Claudio, gracias, gracias por tu contacto, gracias por tu tiempo. La mejor de la suerte para vos, y también para el cuerpo técnico, por supuesto, y para la selección nacional. Allí estaremos, como cada hincha de fútbol, como cada simpatizante, siguiendo y respaldando a este equipo argentino, que hoy por hoy está en un gran momento a nivel grupal y a nivel de resultados también. Bueno, bueno, muchas gracias, y bueno, aproveché la oportunidad para saludar a toda la gente. Y bueno, gracias por hacer fuerza con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo grande. ¡Gracias!